Muy buenas a todos chavales, aquí estamos. Nuevo vídeo, como veis, nuclear en Nuketown. La verdad que es la primera nuclear que me saco en este mapa y tenía ganas de subirla porque muchos de vosotros, los únicos lentes que habéis visto en este mapa han sido pues a piñón matando pero con rachas siempre, ¿no? Siempre me he sacado alguna partida buena o algo así bastante guapo para poder enseñaroslo. Ha sido siempre sacándome rachas y esta la verdad que me gustó bastante porque mato con la racha pero no tiro el loadestar a posta para ver si me sacaba la nuclear. Tiro dos enjambres que me saco pues matando solamente con el Vsat y no tiro el loadestar, lo tiro luego cuando me matan. Pero lo curioso es que perdi un loadestar simplemente para ver si me podía sacar la nuclear rápido para subir otra ya que es algo que no sé como que me apetecía ver si me podía salir. Y perdón lo de estar por la verdad que no me importaba mucho si yo me saco un vídeo guay, ¿no? para enseñaros. Pero bueno, chavales, ¿qué comentaros? Como veis, llevo la MP7 y la llevo simplemente con cargador rápido y la mirilla. No llevo silenciador ni llevo nada porque sabes que cuando me gusta que el arma más de más. Mucha gente dice que no se nota el silenciador en este juego. Yo no sé si es manía mía o porque de verdad sí que se nota, pero yo creo que tengo que darles una o incluso dos balas más para poder matar a la gente cuando llevo el silenciador. Así que me puse este arma, igual que me pongo la escopeta muchas veces para ver si podía sacarme alguna racha guay o sacarme la racha rápido en este mapa y poder hacer una matanza, ¿no? ¿Veis que pido la KSG del suelo? Un arma que no me gusta nada en este... en el Black Ops 2, en el Warfare 3 todavía está guay. Si sabéis que hice el Ratu Gold en el modo Warfare 3. Pero en este juego no me convence ya que hay que tener bastante precisión y tener bastante... sobre todo bastante práctica con ella, ¿no? Bastante manejo y para eso pues tendría que tirarme jugando unas cuantas horitas con ella para al final poder pillar el truquillo. Aunque es algo que al final voy a tener que hacer para poder sacarme la escopeta de oro y tener la foto de diamante. Que esto ya me toca, claro, me toca tenerlo de diamante. Pero bueno, chavales, aquí tenéis la nuclear, ya me falta prácticamente nada, se termina ya la primera parte. Llevo 20, bueno, prácticamente nada, llevo 20, pero la verdad que queda nada de vídeo, como veis, y me lo saco bastante rapidito. Quería traeros esto y que vieseis pues cómo jugo Lugitown sin ponerme detrás del coche este de la derecha, por lo menos al principio, porque me han dado cuenta ahora que me habían puesto en todo el rato hablar del coche y es algo que siempre os recomiendo hacer, ¿no? Por lo menos dentro de este coche, porque para mí la mejor posición en el mapa, ya que la gente se va a poner arriba. Y detrás de ese coche si tienes cuidado, llevas chaleco, llevas tal, pues puedes guiarlas bastante pandas. Así que nada, chavales, otro enjambre. Aquí veis el segundo, siempre iba con cuidado de que no me matara mi propio enjambre. Así que una vez, teniendo cuidado con ese porrollo, aquí veis ya me saco la nubeal y la verdad, bastante contento. Pero bueno, chavales, me gusta, favoritos, nos vemos en el siguiente vídeo.